Tengo un grupo de profesionales aquí que son tecnólogos médicos que quiero presentar rápido. Está el licenciado Freddy Vargas, que es el presidente del Colegio de Tecnólogos Médicos de Puerto Rico. Saludos, licenciado. Está la licenciada Gloria González, la tecnóloga médica del Laboratorio Clínico de ASEM. Y la licenciada Limaria Agosto, tecnóloga médica del Banco de Sangre de ASEM. Bienvenidos los tres. Gracias. Gracias. ¿Cómo le explicamos a la gente esto en Arroya Bichuela? ¿Qué es lo que puede pasar para los ciudadanos? ¿Cómo puede afectar a la gente en Puerto Rico? Primero que nada, quiero establecer lo que hay importancia que es el tecnólogo médico. No es un técnico de laboratorio, porque los técnicos de laboratorio normalmente los conocemos como asistentes de laboratorio. El tecnólogo médico es algo más. Es el único oficial designado por el Departamento de Salud que está para procesar las muestras de pacientes clínicos. Sin un tecnólogo médico, el médico no tiene, pierde... O sea, para hacerlo más simple, cada vez que le sacan una muestra de sangre a uno, lo tiene que hacer un tecnólogo médico. Un tecnólogo médico. Bueno, la enfermera puede tomar la cuenta, pero la prueba, el análisis, como tal, lo hace un tecnólogo médico. Y uno no hace más que pisar la sala de emergencia y el cambio te sacan la sangre. Exacto. O sea, que eso es básico. Exacto. Pero entonces, ¿qué pasa? Para nosotros, posreprocesar en la máquina, hundir ese botón y ya, como dice la gente que nosotros hacemos. No. Hay un preanálisis y un posanálisis de esa muestra. Ok. Un preanálisis que envuelve verificar cómo están corriendo esas máquinas, cómo están corriendo ese equipo, esas pruebas. El análisis como tal, cuando obtenemos el resultado, y el posanálisis. Ok. Cuando uno verifica la muestra con la condición del paciente, para ver si eso correlaciona. O sea, adjudicado la importancia. Entonces, ¿cómo es que yo me afecto? ¿Cómo es que se afectan los ciudadanos con lo que está pasando? Ok. Ahora mismo, con la falta de tecnólogos médicos en los hospitales principales del país, lo que se está afectando es prácticamente la salud general del pueblo de completo. Exacto. Sin tecnólogos médicos en los hospitales, se afectan los diagnósticos de los pacientes como tal. González, ¿qué pasa si yo voy hoy al centro médico, por ejemplo? ¿Cómo yo podría afectarme? Deme un ejemplo. Bueno, obviamente, para que el médico pueda dar un diagnóstico y se pueda tratar ese paciente de la manera correcta, necesito unos laboratorios, y esos laboratorios tienen que ser confiables para que el médico pueda hacer su jurisdicción en base al diagnóstico del paciente. A base de lo que ustedes determinan, es GZ. Exactamente. O determina qué hacer. Exactamente. ¿Y qué pasa en unos horarios? Nosotros leíamos ayer que hay unos horarios que están vacantes en el centro médico. 311 está vacante, nosotros que estamos cubriendo en el turno de día, estamos también cubriendo turnos nocturnos, y pues obviamente se afecta la calidad del servicio al paciente, no la calidad del servicio del trabajo, porque nosotros somos profesionales de la salud, y siempre vemos la situación del paciente, que podría ser nuestro padre, podría ser nuestra madre. Por ejemplo, el hecho de que no hayan estos tecnólogos médicos, yo voy a una sala de emergencia, ustedes me tienen que hacer un examen de sangre para determinar cuál es la condición de salud que yo tengo, y estoy en una condición que puede ser crítica, pero nadie lo va a saber si no tienen el resultado de la prueba de sangre. Exacto. Esa es la importancia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se tardan las pruebas en llegar? ¿Se hacen las pruebas o no se hacen? Se tardan, y depende de la situación que haya, durante el día hay algunas pruebas que a veces en el día no se pueden hacer, se tienen que posponer porque no hay tecnólogos médicos para cubrir esa área, para cubrir esa mesa. Y específicamente... ¿Y quién determina la prioridad que se da a los pacientes para hacer entonces esas pruebas de sangre? Médicos. Exactamente, nosotros, por ejemplo, en Banco de Sangre, en Servicio de Transfusión, se trabaja por prioridad. Si llega un paciente, el centro médico trabaja, es un hospital de medicina terciaria y superterciaria, y van a llegar todos los accidentes de tránsito, van a llegar los pacientes de tiro. Claro, y muchos de estos pacientes llegan mayormente, y le pregunto a Agosto, llega y reconozco que está con nosotros la licenciada Lina García, también, que es tecnóloga médica y dueña de laboratorio. Bienvenida. Buenas noches. Agosto, le pregunto, ¿qué es lo que pasa de 3 a 11? Que da la casualidad, me decía anoche Carlos Díaz, el presidente del Colegio de Médicos, que esos son los horarios pico. Eso así. Donde la mayor parte de los accidentes y los heridos están en esos horarios. ¿Qué es lo que pasa? Precisamente. En lo particular, yo trabajo para el banco de sangre, quien puede dar el mejor detalle sobre el 3 a 11, mi compañera González. Ok. Pero González, ¿qué pasa de 3 a 11? Pues, al no, el personal, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a tratar de trabajar esas emergencias precarias, primero, porque hay que... Las más graves. Las más graves. Los que llegan con catarro y con COVID, están chabados. ¿Qué va a pasar con los pacientes que necesitan ese análisis o esa sangre? Entonces, eventualmente se va a ir, se va a trabajar primero lo que es prioridad. Sí. Déjeme preguntarle algo respecto a datos. Se dice que el banco de sangre necesita diariamente 60 donantes de sangre y 12 donantes de plaquetas. Eso es un número que se está dando. Ahí ella le puede contestar. A eso voy a autor. El que no haya tecnólogos médicos, ¿cuánto puede afectar básicamente esa métrica que hablábamos antes aquí? Y aquí, esto afecta literalmente la vida del paciente y de la gente. Le pregunto. Definitivamente. Lo que sucede es que si yo no tengo suficientes tecnólogos para trabajar cierta cantidad de sangre en cierto horario, porque mi horario es de 8 a 4, lo que yo vaya a hacer lo tengo que hacer en el 8 a 4. Mientras más manos tecnólogos trabajando, más producción tengo del producto. Más rápido sale el paciente también. Exactamente. El banco de sangre funciona como una manufactura de componentes sanguíneos. Mientras más manos en la factoría, como uno dice, más productos pero producidos. Por ejemplo, ayer nos llegaron 75 unidades de barranquitas. Un poco más tarde de la noche por el viaje que hay que dar. Se quedaron en la nevera y esta mañana alcanzamos solamente a procesar 29 unidades. Las otras siguen a la nevera para el próximo día. Vargas, usted mencionó que se pueden, con este problema, afectar los diagnósticos. Al punto de que pudiera haber un diagnóstico erróneo y un paciente pueda ser sometido a un tratamiento médico o de medicamentos que no correspondía. ¿Ese nivel pudiera llegar? Si no hay una prueba que valide eso y el médico está obrando a ciegas sin el resultado de un laboratorio, puede llegar a ese punto. Si me permiten, yo quisiera traer otro punto a la tabla, ¿verdad? Y es el siguiente, porque solamente nos estamos enfocando en la situación y en la deficiencia de tecnólogos médicos que existe actualmente en ASEM. Pero esta deficiencia de tecnólogos médicos es de toda la isla, ¿ok? No es solamente en ASEM. Quizás ahora mismo porque ASEM por el tipo de hospital. Pero en el laboratorio privado también existe. O sea que esto es una deficiencia que está latente y que va a afectar a todos los puertorriqueños. ¿Y de dónde viene esa deficiencia? ¿Es una deficiencia estructural? ¿Es una deficiencia de que no se está estudiando esto a nivel académico? Yo le voy a decir, realmente la deficiencia de esto estriba en que, en mi opinión muy personal, las pruebas de laboratorio, los sistemas, los están devaluando. Estamos devaluando la función del tecnólogo médico. Pensamos que el tecnólogo médico es un técnico que solamente lleva a cabo un procedimiento. ¿Pero quién lo está devaluando? ¿Quién? Bueno, actualmente la gente ahora mismo está hablando de disminuir los pagos a un 70%. Una prueba tan sencilla como un micoplasma tiene un costo de 10 dólares. Sin contar el control de calidad, controles, proficiencias, la garantía que yo como laboratorio y tecnólogo médico tengo que llevar a cabo para asegurarnos que el resultado que estamos haciendo. ¿Quién ejecuta? ¿Quién ejecuta esa devaluación? Bueno, ahora mismo yo entiendo que los que están ejecutando son los que asignan los precios. Nosotros no tenemos ningún control. Podríamos decir que la crisis en salud que se está dando a nivel de hospitales, de médicos, de enfermeras, también lo están cubriendo ustedes. Claro, afecta a todo el mundo. Esto no es una deficiencia de solamente... Pero se refiere a los planes médicos. Bueno, la realidad es que no solamente los planes médicos. Mira, las pruebas de laboratorio están evolucionando. Hoy en día, mire, usted empezó con un TCH de primera generación, ya existen de tercera, cuarta generación. Mientras la prueba va evolucionando y es más específica, aumenta su costo. Y esto tiene un efecto en el resultado que se le está entregando a usted. Pudiendo yo hacerle una prueba molecular que tiene un resultado mucho más específico. Ah, le tengo que hacer una prueba lisa. ¿Por qué? Porque el plan médico sencillamente no cubre. Y cuando yo, aunque yo quiera darle un mejor servicio al paciente y decirle, quiero implementar una prueba molecular para que usted tenga un servicio, un resultado de alta calidad, no lo puedo hacer porque no todo el mundo tiene el dinero para costearla. Pero en cuestión también de la crisis que está pasando, es porque hay una fuga grande de profesionales de la salud, entre ellas los tecnólogos médicos. ¿Por qué? Porque no se remunera. El tecnólogo médico no está remunerado. El trabajo que hace no está remunerado. Y la mayoría se van para Estados Unidos. Nosotros somos laboratorios y escuelas. Nosotros estamos entrenando también a los futuros tecnólogos. ¿Y cuál es el insumo que nosotros tenemos? Que muchos de ellos saben la situación en que está. Y en Estados Unidos obviamente pagan mucho más. Se van a ir. Ellos se entrenan y se van. La cantidad de tecnólogos se están yendo, igual que a los médicos. La mayoría de los tecnólogos médicos tienen la acreditación de la American Society of Clinical Pathology, el IACP. ¿Y cuánto se ganó un tecnólogo médico? Bueno, el promedio de la última encuesta que nosotros hicimos para validar el proyecto de escala salarial que está sometido ahora mismo en la Cámara de Representantes, pasó el sedazo del Senado y está en la Cámara de Representantes, era 14 dólares la obra. ¿14? Es promedio. ¿Y en la privada pagan más o más o menos lo mismo? Nosotros pagamos más. Yo primero, antes de dueña de laboratorio, soy tecnóloga médica y valoro el labor y entiendo que 14 dólares. O sea, nosotros somos unos profesionales que deberíamos estar ganando 30 dólares. Usted tiene un farmacéutico que solamente por dispensar un medicamento que está regulado por el FDA está ganando 40, 50 dólares. Nosotros no solamente tenemos consecuencias legales, sino que estamos manejando un resultado que es significativo y fundamental. Porque usted va al hospital y hasta que el médico le dice, si no llegan las pruebas de laboratorio, yo no puedo tomar una decisión. ¿Y si los cruces de sangre no están, no sale la sangre? ¿No hay tratamiento? O sea, que si esta crisis se incrementa en el caso de una emergencia grande y en caso de acudir con una necesidad particular de 3 a 11 al área de centro médico, podría tardarse horas el que me puedan atender porque no hay el personal para poder hacer el análisis. Y eso es algo no tan solamente del 3 a 11 porque si no hay personal en ese turno, pero eso es una reacción en cadena, como dice ella, pero en ASEM es todo el día, desde por la mañana hasta por la tarde, porque se sigue recargando el trabajo. Pero es que hay que hacer una diferencia entre lo público y lo privado. ¿Es un problema porque no hay presupuesto de gobierno o por qué es? Me contesta cuando regrese la pausa. Voy a hacer una pausa y voy a incorporar al secretario del Departamento de Salud, que lo traje para otro tema, pero siendo esto un tema que tiene injerencia directamente con él, le voy a pedir su opinión sobre el particular. Así que no se vaya nadie. Voy con Margarita. Bueno, mis amigos, vamos a regresar a discutir este tema que estábamos hablando de la problemática con el tema de los tecnólogos médicos. Se incorpora el secretario de Salud, don Carlos Mediado. Secretario, saludo. ¿Cómo podemos, cómo reacciona? O sea, esto obviamente es un tema que afecta a la salud de los ciudadanos. Mira, ciertamente ellos tienen toda la razón. O sea, las tarifas que se están pagando en Puerto Rico no son competitivas. Ahora mismo tenemos 17 plazas abiertas en ASEM. Se aumentó de 2.600 a 3.000 dólares el sueldo. Ahora con el nuevo convenio colectivo que va a venir en enero se va a aumentar más aún. Lo que pasa es lo que ellos dicen. O sea, trabajar en ASEM es complicado. O sea, tú estás en el epicentro donde todo pasa. Ahora, lo que yo quiero tratar de aclarar es que no se ha perdido sangre. O sea, los tecnólogos han seguido trabajando con su profesionalismo como tiene que ser. Ahora, ciertamente están agotados, están cansados. O sea, no hay forma de tú poder trabajar todos esos turnos. Y no me preocupa que en unos horarios particulares la crisis se incrementa. Mira, a mí lo que me preocupa es que se incremente la crisis. Por eso es que estamos haciendo los ajustes dentro del mismo plan de reforma de salud, aumentando las tarifas a todo el mundo. Estamos trabajando directamente en la fiscalización con los planes médicos, ¿verdad? Porque sabemos que hay grupos y hay planes médicos. Y sabemos que hay laboratorios que quizás se quedan sin contrato porque, ¿verdad?, existen una serie de grupos. Este contrato cambia, cambia la dinámica. Y estamos revisando las tarifas de cada uno de los procedimientos porque lo que estaba diciendo ahorita ella es totalmente cierto. O sea, si un plan médico a ti no te cubre una prueba avanzada, ¿cómo tú entonces puedes darle un diagnóstico asertivo al paciente? O sea, que todo eso hay que revisarlo. O sea, todo esto al final del camino termina en que quizás... Termina en, ciertamente, ¿verdad?, en que a veces hasta en duplicidad, ¿verdad?, porque sabemos que el paciente va de lugar en lugar tratando de buscar ese servicio. Y esa duplicidad cuesta también mucho dinero. ¿Ustedes quieren abordar algo sobre esta discusión, licenciado? Esta situación que estamos pasando del Colegio de Tecnólogos Médicos la ha estado denunciando desde el 2007, de un posible colapso. Gracias a Dios todavía no estamos en el colapso. Pero estamos al borde del colapso. Si no tomamos acciones concretas en este momento, nos podemos afectar todo y todo el sistema de salud puede caer un sistema tras otro. ¿Cuál es la razón? Yo diría que ya se está afectando. Deme dos ejemplos de esas acciones concretas que hay que tomar. Por ejemplo, hay que trabajar con la aseguradora, definitivamente. Ese es el problema primordial. Ese puede ser el meollo del asunto. Hay que trabajar con la aseguradora, hay que trabajar con los centros de trabajo para poder lograr un salario justo para todos los tecnólogos médicos, tanto en el lugar privado como en el lugar público. Ese es el asunto porque yo estoy viendo, y aprovecho aquí la presencia del secretario, que ustedes tienen un problema, un problema de reclutamiento. Correcto. Pero también tienen un problema de retención. Correcto. ¿Cómo se trabaja con eso? Es que hay que hacer un balance, y me explico. Cuando usted está en un laboratorio privado, y usted está en esta disyuntiva, quiero tener los tecnólogos médicos. Oye, y concurro con el doctor, y todos los puertorriqueños tienen que estar bien claros que los tecnólogos médicos de Puerto Rico son unos profesionales de excelencia, y que dan el máximo. Son meticulosos y su trabajo es intachable. Y eso yo se lo garantizo, independientemente de que su paga no sea la correcta. Aquí no hay técnicos, aquí son tecnólogos médicos debidamente licenciados los que procesan la prueba. Y otro detalle, hay que recordar, en Puerto Rico hay dos situaciones. El fondo es insuficiente y una presencia de un intermediario que hay que regular. Para que ustedes tengan una idea, el gasto per cápita, en la parte de reforma, que es el 43% de los pacientes en Puerto Rico, estamos hablando que es 2.300 dólares al año, versus en la media de Estados Unidos que es 8.400 dólares. Ahora bien, también otra situación que afectó fue a la pandemia. Durante la pandemia hay que recordar que se tuvo que hacer un esfuerzo bien grande por parte del CDC para poder hacer pruebas, hacer centros de pruebas, y mucha gente no iba a los laboratorios, no iba a los hospitales, y ahora es que estamos viendo el impacto mayor pospandémico, de la falta de pacientes que tuvieron los laboratorios, además de la insuficiencia de presupuesto, y el intermediario que ACES tiene que trabajar con eso. Secretario, déjeme traer otro tema, y con el permiso de los compañeros, este anuncio que se hace de los fondos de Medicaid, este logro de esa asignación significativa, ¿cómo ayuda a resolver todo esto? Pues mira, nosotros llevamos más de siete veces yendo a Washington, el gobernador hizo un grupo multisectorial, en donde fuimos todos, y yo creo que fue importante el haber ido, incluso gente de otros partidos, o sea, aquí no hay nada, esto es un esfuerzo completo, y obviamente la comisionada también con su esfuerzo. Trabajamos en la parte, explicándole a los congresistas, la parte médica. Tenemos 17.5% de pacientes diabéticos en Puerto Rico, versus 10%, por el gasto per cápita que dije. Tenemos 7% de pacientes con enfermedades cardiovasculares, versus 4%, y así seguimos por cada uno de los regulares. ¿Versus 4% en Estados Unidos? Estados Unidos. ¿Qué pasa? No tenemos todavía acceso a servicios, beneficios esenciales, como por ejemplo, glucómetro para un diabético, de reforma, no lo tiene. No tenemos transporte de emergencia para llevarlo a su cita, no lo tiene. No tenemos cuidado prolongado, tampoco lo tenemos. ¿Cuándo usted dice que no lo tiene, que no tenemos los fondos para pagar eso? Que no tenemos los fondos para pagarlo, y son servicios esenciales, obligatorios por CMS. Ahora, es la primera vez que nos dan una asignación bien grande, y lo importante de esto es, y esto fue petición de todos nosotros, que el dinero que se vaya a designar adicional, tenga nombre y apellido. Y son 300 millones que se van a designar para aumentar las tarifas. Por ejemplo, aquí hemos hablado de que hay 14 neurocirujanos. Pues para yo atraer el neurocirujano, tengo que pagarle el 100% del Medicare fee schedule, que gane lo mismo que se gana allá. Para un especialista, el 80%. Los laboratorios estamos revisando las tarifas, una por una, es complicado. Los dentistas en Estados Unidos no se cubren. ¿Pero con eso es cuando ustedes pueden atender todas las particularidades? Nosotros estamos atendiendo todas las particularidades, vamos a ir poco a poco, para tratar de hacer justicia. Pero esta ocasión, y lo digo, lo he dicho muchas veces, yo tuve una llamada de la congresista Nida Velasque, y hoy hablé con Ron Wyden, y ellos mismos me llamaron, y ya están bien, ¿cómo se llama? Estamos peleando duro por esto, pues faltan los votos todavía, ¿verdad? Falta trabajo y hay que darle duro a esto. Pero yo creo que es un avance que estemos ya con un lenguaje dentro de esa pieza. Si esto se aprueba en enero, podemos estar hablando de unos ajustes para los 306. En enero estamos hablando de unos ajustes, ya los contratos empiezan con los ajustes que estamos diciendo. Va a llegar a los servicios, va a llegar a los aumentos, o va a pasar lo mismo, la misma que es planteada, de que la aseguradora sigue controlando, te voy a pagar tiempo, cuatito, y todo ese dinero yo me lo sigo. Es la última oportunidad que vamos a tener. Si nosotros no hacemos eso, los 300 millones no los dan. Si yo no le mando el contrato al Congreso, donde estoy diciendo lo que te dije ahora, no me darán los 300 millones, y los vamos a perder. Así que nosotros tenemos que, como pueblo, unirnos, porque aquí en Puerto Rico tenemos buenos hoteles, tenemos buenas playas, pero entonces la salud está en precaria. Tenemos que trabajar, eso hay que trabajar. Esa es la parte más importante. Esa es la parte más importante. Bueno, éxito. Vamos a ver cómo podemos añadir a esta discusión. Los voy a volver a invitar. Vamos a ver cómo ocurre. Y tienen las puertas abiertas en el departamento. Me alegro, secretario, que hayan estado dispuestos a conversar con ellos, que tienen unas preocupaciones muy genuinas, y han planteado que aquí está en riesgo la salud del pueblo. Gracias.